Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale like, comparte y comenta, comparte y comenta también. Y el gogo que está escalando, vale, y la carrera activa, ya tengo el gogo activo también, por lo tanto poder estar saltando todo el rato. Al principio cuesta hasta que arranca, pero ya lo tenemos activo, vamos a crear ahí todo lo que podamos. Hay un círculo dentro del círculo a poder ser arcana y frío, hay que tener cuidado que no tengo alteración esotérica, pero en teoría hay daño. Daño hay, no hay alteración esotérica, soy squishy, soy squishy, pero no pasa nada. Ahí, 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 que la río con las rotaciones, por aquí hay un élite en alguna parte, no tengo muy claro dónde está. Vale, por ahí está el amarillo, vamos a meternos dentro del círculo, tres saltitos, el tercero para afuera, porque esa explosión no me hacía gracia. Vale, queda poco al élite, lo podemos matar en breve, de hecho nos vamos a meter en el círculo y yo creo que se muere con esos terremotos, o debería... No me congelo, bien, perfecto, vamos para adelante. Voy a perder el goc ahora, pero lo recuperaremos. Otros élites, me lo parece a mí, o no. Cantidad de bichos, eh, gran densidad en esta falla. Sí, son otros élites. Hay unos azules por ahí y un pilón defensivo, lo cual no está mal. Pero lo voy a dejar para más adelante porque estos son ratejas y me parecen muy peligrosas. No sé si están las tres aquí, pero se derriten, como veis. Tengo bastante daño para este nivel, pero estoy trabajando en la dureza. La dureza hay que trabajarla con esta build tan agresiva, porque es muy agresiva. Vamos a ir agregando bichos, lo metemos dentro del círculo, deberían derretirse más o menos. Es que son bichos con muy poca vida, lo cual está bien, eh, la verdad. Menos esos, los grandes, los supervisores supremos. Supervisores supremos, que tienen un nombre que madre mía. Supervisor caído se llaman estos. Pues yo vi, no hay unos que se llaman supervisores supremos, da igual. Los supervisores caídos tienen mucha vida comparado con las sucubus y los necrófagos, pero aún así también están. Vamos al siguiente piso, este era un gran piso, a ver qué nos toca. O sea, el pilón ha sido bueno, pero todo lo demás, no hay quejas. De momento veo Bogans. Bogans va a ser. A ver si encontramos una sala con más densidad, unos necrófagos, vale. Y podemos agarrar algo más, no mucho más. Vamos a usar el círculo y que vengan los necrófagos a poder ser. Necrófagos, ¿dónde estáis? Eso están pensando, el círculo cambia de sitio. Vale, están más o menos tocados, creo que hay uno muy lejos. Y que está con vida, no. Están más o menos tocados todos. Vamos al círculo otra vez. Como son melees y son más o menos rápidos, merece la pena, a no ser que se entretengan con el esbirro. ¿Qué estás haciendo? Moverse de círculo al círculo, porque ellos en nada te persiguen. Es la parte buena de que te toquen bichos melees rápidos. Aquí hay una desinaceptable, yo creo que podemos matar esto. Me activaría la guerrera, que creo que no la tenía activa. Llevo la de daño de área, bueno, equivalente al daño de área. Que no me convence en exceso, pero bueno, es un 3% de crítico y un 15% de daño, por lo tanto hay que llevarla. Si muere, vamos para adelante. Hay que llevarla prácticamente sí o sí. Al menos de momento. Quizá en un futuro se cambie por la cólera salvaje. Pero de momento, ir a guerrera. ¡Dios! Vamos a tomar poción, están además los élites separados. Voy a perderles de vista para que se acerquen a la puerta y se junten todos. Creo que sí se han acercado, perfecto. Hay que usar el terreno a nuestro favor siempre. Uno, dos y tres. Élite muerto, íbamos para adelante. He pillado todo, se ha ido el channeling, aún no. Vamos a aprovechar un poco el channeling y matar a estas bogas porque un poco más. Vamos aquí en los terremotos y nos vamos. Bogas pequeñines, no era mucho progreso ni mucha experiencia, pero... Los grandes son los que merecen la pena. De hecho, aquí hay dos grandes que los podemos matar porque también hay algunos de los de Cervatanas que dan buen progreso. Y están viniendo por ahí algunos melees. Estos más o menos se mueren rápido. De hecho, con el daño que hay ahí ya deberían morirse. Vamos a la sala grande. Dos bogas grandes. Un élite por aquí. Es melea, así que me seguirá teóricamente. Y en esta sala... Más bogas y melees. Vale. Pues vamos a apuntar todo. En la puerta, que es donde quiere estar el élite. Desgraciadamente, el círculo ha aparecido lejos. Voy a ir al círculo igualmente. Porque son melees. Y si los tengo que pasear un poco, los élites los paseo. No hay problema. Bueno, vamos a ir a la guerrera. Y hay que ir esquivando las explosiones de fuego. Eso sí que hay que esquivarlo. Y no veo las explosiones. Todavía hay explosiones. Voy a quedar aquí. Bueno, los terremotos es lo que tiene. No ves mucho el suelo. Esa parte mala de la build ya se lo queda el élite. ¿Es que hago una explosión o me la he comido? Y he proqueado. ¿Me he comido la explosión? Bueno, no pasa nada. El proque está para que salte. Además está más en software, ¿eh? Recordadlo. No pasa nada. Si se muere, solo perdemos segunditos. Pequeña diferencia. Arcano, estos bichos no son divertidos. Y esto es un... Los pilones están siendo pésimos. Bueno, el channing está bien, pero el resto... Vamos a la puerta. Comer un poco de Arcano. Se ha ido el Arcano. Perfecto. La órbita me está reventando. Toma poción. Estoy encima del Arcano. Venga, ha morido rápido. Ay, encima lo he hecho mal la rotación. Vale, ya está, ya está, ya está. Hemos recuperado el control. ¿Tienen cadenas de fuego también? Hay un daño aquí brutal. Ese Arcano no aparecerá porque el bicho se ha muerto. Vale. Uf. Menos mal que el daño compensa... Los delicados que somos. Porque madre mía. Venga, llevamos muchísimo a progreso. Nos falta ahí un tercio como mucho. Podemos acumular aquí unos vagas grandes. ¿Cuántos hay? Dos. No son muchos, pero... También hay dos que tiran cervatanas. Así que mataremos. Nos metemos en el círculo siempre que podamos. Y... Debería morirse más o menos todo. Va. Voy a tirar un par de terremotos en el círculo para que se mueran los cuatro bichos que quedan. Vale. Con esto debería ser suficiente. A ver si encontramos un élite. O un pilón decente. Un conduit. Un power. Algo. ¿Qué está pasando? Ah, me queda trancado con los saltos. No. Cuando pasa eso no mola nada. Los saltos atrancados. Mira, un élite por aquí. Cabras. Y poco más. Así que nos beneficiamos en el élite y los bogans. Al círculo. Los élites son melees. Estamos teniendo suerte en eso. Hay que decirlo. Porque son mucho mejor para esta build al menos. Los élites melees. Que te siguen hasta el círculo. Que es donde vamos dejando el daño. Y es el doble de daño. El círculo es un 85% más. Es decir, casi el doble. Élite muerto. Hay otras bolicas. Y deberíamos encontrar el final de la falla. O un pilón. No estaría nada mal para el boss. Aunque no lo necesitamos. La verdad. Vamos a crear todo. Y los juntamos aquí en medio. Por aquí. Unos poquitos más. Y por allí parece que no hay nada. Hay un élite. Y es mele otra vez. Perfecto. Buenos élites. Así me gusta. Son muy ricos. Y encima tienen vínculo de vida. Estos van a desaparecer. De la faz de la tierra. A lo mejor yo también. Ya han desaparecido. Vamos a tomar poción. Pillamos las bolicas. Y 96% veo ahí. No sé. Uy. Como he hecho mal la rotación. Pues vamos a matar estos dos fogans. Que nos han estado super tojados. Y me da rabia. Y al siguiente piso. No merecía la pena. Hemos perdido ahí un poquillo. Pero bueno. Un élite. No necesitamos élites. Con un poco de trash nos vale. Así que este es suficiente. Un 3%. Sí. Más o menos. Creo que con este lo sacamos. Ahí está. Sobraos. Y es un groms. Es un grom al que vamos a tener que pasear. Pero es un buen boss. Siempre y cuando lo podamos pasear. Es un gran boss. Porque a melee no pega mucho. Y bueno. Para esta build tampoco es un gran boss. Es porque si no le hago daño con las habilidades. No tengo el gog activo. O no tengo ira suficiente. Y no puedo estar saltando todo el rato. Pero sí. Es un boss aceptable. Como veis hay pequeños momentos en los que hay una pausa. Es porque no tengo la ira completa. Vamos grom. Muévete. Vamos grom. Ven aquí. Ahora va a haber una pausa de saltos. A la mitad de la vida ya. No hace mucho daño el veneno. Venga. Vamos al círculo. Vamos al círculo. Vamos al círculo. Grom. Ven hasta a mí. Gracias. Como le baja la vida. Incluso. Uy. Opción. Y salimos del veneno. Un cuarto de vida. Vale. Dos rotaciones más. Y yo creo que lo matamos. Una. Y. Dos. A lo mejor brockeo. Sí. He brockeado. Pero me alejo. Y ya se muere. Seis minutos nos han sobrado. Un 74. No está mal. Como veis. Ya el equipo más o menos se comporta. Los niveles de leyenda pues son bastante bajos. Pero. Da igual. La build es bastante decente. Y completamos las fallas. Al menos a este nivel sin problemas. Voy a seguir subiendo esta por ejemplo. Que un día de estos tocará meter cal de san. No queda mucho. De hecho. Bueno. Si queda porque tengo que sacar equipo. Mi equipo es muy malo. Excepto el arma. Que es relativamente normal. Estoy empezando a sacar los ancestrales. Pero son ancestrales malillos. Son reguleros. Digamos. Bueno. Identifiquemos lo que nos han dado. A ver si hay algo bueno. Por casualidad. Molaría. En directo. Que me tocase un buen objeto. Pero. Dudo que pase. Y con 700 esquirlas. Bueno. Tenía acumulados para identificar. Para identificar al parecer. Y 700 esquirlas. Podemos hacer algo. Vamos a tirar toda la basura. 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 Y ya podías haber sido. Primigenia. Basura. 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 Si no es ancestral como mínimo. Si no me interesa. Es todo para que. No voy a usar la maga. Fuera. 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 Aunque necesito un anillo de zodíaca obsidiana decente. Ese no lo era. Vamos a dejar las gemicas. Y a ver que podemos hacer con las esquirlas. Un nivelillo más. Venga. Pronto llegamos a los 800. Y ya a partir de ahí. Son todos estas primarios. Estas primarios. Que tengo que mejorar. Armadura. Pantalones. Creo que los pantalones es más fácil. Hay menor cantidad. Así que. Primero intentaremos mejorar los pantalones. Tal cual. No ha ido tan mal. Lo malo es que tiene fuego de pasiva. Y pierdo mucha dureza aquí. Mucha. Mucha dureza. ¿Por qué tanta? Ah vale. Por las gemas. Le decía yo. Bueno. Cambiamos ahora el daño del tajo por otra cosa. Y quién sabe. Vamos a ver si hay suerte con la armadura también. No ha habido suerte. Pero oye. Nos ha tocado. Hay unos pantalones. El poder de la tierra ancestral. Esto es basura. Y esto también. A ver que le podemos meter armadura. Supongo los pantalones. No sé que. Da daño de generadores. ¿Verdad? No sé. Y. ¿Qué más armadura va a ser? O sea. Armadura por daño de tajo. Ay. Ay. Aquí es. 712. ¿A cuánto llegas tú? A 775. Vamos a hacerle un par de tres más. Tenga un pelín más. Aunque esos pantalones los tendré que cambiar. En breve. Porque prefiero llevar resistencia. Esa armadura y resistencia pasiva. Creo que es mejor. Aún así. Con la armadura. Hemos ganado. Perfecto. Hemos ganado dureza. Hemos ganado daño. Nos vamos haciendo más fuertes. Y además. Objetos ancestrales. Al fin. Estos los puedo romper. Porque ya tengo unos guardados. Para hacer rolls. Y. Mira. Ya que estamos. Podemos hacer el diamante que nos falta. Mejorarlo. Diamante real. Podemos hacer uno. Y. No veo nada. Claro. Con la cámara. Podemos hacer dos diamantes reales. Set. Y. Tenemos uno aquí. En teoría. Así que. Ya tenemos todas las gemas. Perfecto. Sin defectos. Todas las gemicas. Al máximo. Al fin. Bueno. Ha costado tres días. Tampoco. Ya sabéis. Que estaba en hardcore. Y he pasado a softcore. Pero equiparse aquí. Es mucho más rápido. Bueno. Hemos mejorado el equipo. Y. Falla 74. Que tengáis un buen día. Tarde noche. Chao.